Tremenda decisión la que ha tomado Sergio Busquets respecto a su futuro y la rebaja salarial. Sergio Busquets y el FC Barcelona mantienen pausadas las negociaciones sobre un nuevo reajuste salarial que permita al club resolver sus problemas con el límite salarial de la liga para inscribir a George Koundé, único de los fichajes que no ha podido inscribirse para el comienzo de la liga. Si bien la intención del capitán es ayudar a la institución, los términos del que sería su cuarto reajuste de sueldo no acaban de convencerle. Para Busquets y rebajar nuevamente su ficha se traduce en extender automáticamente su contrato con el Barça, el cual culmina en junio de 2023. Los planes iniciales del de Sabadell apuntan a abandonar Cataluña en verano próximo, ya con 35 años y marcharse a la MLS, probablemente para jugar con el Inter de Miami. Allí podría coincidir hipotéticamente con Leo Messi, siempre y cuando el crack argentino descarte la opción de renovar por una temporada más con el Paris Saint-Germain. Y es que según lo que ofrece el Barça a Busquets, el capitán no le quedaría de otra que renovar su contrato por uno o dos años para que el club tenga margen suficiente de diferimiento para sus emolumentos. De lo contrario, la liga puede considerar la negación como una artimaña y aplicar sanciones al club. Lo mismo ocurre con Gerard Piquet, quien ya aceptó rebajar su ficha el año pasado para poder inscribir a Eric García y Memphis Depay, refuerzo del verano pasado. El central ya había renovado contrato en medio de la pandemia del COVID-19 en 2020 hasta el verano de 2024, mientras que Sergio había hecho lo propio en 2018 por cinco temporadas, mucho antes del desastre económico en el que terminó la gestión de Josep Bartomeu. Ahora la única manera en la que Busi ve viable aceptar una nueva rebaja salarial es si la directiva le garantiza poder salir en 2023, algo improcedente para las finanzas del club. De momento, la opción de las rebajas salariales de Busquets y Piqué están paralizadas porque la liga no aceptará diferir sus salarios si los jugadores no tienen contrato vigente. De lo contrario, el sueldo diferido en otros años se computaría en la actual campaña, con lo cual no habría posibilidad de ajustarse al fair play financiero. Por ello, para Joan Laporta y Mateo Alemani, la opción más viable apunta a vender jugadores. Por tanto, esto es lo que ha decidido un Sergio Busquets que ha tomado una posición bastante dura respecto al tema de su salario. Vamos ahora a hablar de una de las opciones que ha tomado fuerza en las últimas horas para reforzar el equipo en la zona de lateral derecho para esta 22-23. La incorporación de nuevo integrante para el costado diestro de la retaguardia se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para la cúpula directiva del FC Barcelona. Como no puede ser de otra manera, su presidente Joan Laporta está sopesando diferentes alternativas con la intención de localizar a un profesional de máximas garantías. Atendiendo lo que publican los compañeros del diario Sport, todavía no ha descartado a un viejo conocido para la entidad de la ciudad condal. Estamos hablando de Héctor Vellerín, criado en las categorías inferiores de los culés. Su pase es propiedad del Arsenal, mientras que el zaguero compitió a préstamo en el Real Betis durante la temporada anterior. Es más, se alzó con el trofeo de la Cope del Rey con el plantel de Leópolis. Los verdes y blancos se suspiran por el retorno de un Vellerín que prioriza al club andaluz al tiempo que el Barça deberá materializar primero el adiós de Sergiño Dez, un lateral que puede descantarse por una propuesta de la Premier League para comprometerse con el Manchester United. Por lo que respecta a Vellerín, también se ha colado en el radar del Atlético de Madrid y da la sensación que sería la tercera opción azulgrana para dicha demarcación. Después de Foyt y Tomás Menet, si no consigue hacerse con alguna de las prioridades, el FC Barcelona puede lanzar sus redes sobre el pupilo del Arsenal con la marcha previa de Dez. Por tanto, Héctor Bellerín que toma fuerza como nueva opción para el lateral derecho.